Música Yo venía bien, la troca se me metió y donde se me metió se enfrenó yo pudo pegarle por atrás, yo nomás le pequé la vuelta y ahí fue ¿Qué capacidad traes? ¿Dónde? Ahí traigo la papelería Ricardo 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 ¿Ricardo qué? A la buena alba ¿Traes tu licencia por ahí? Sí Permítelo Ahí viene llena Vamos a la licencia